Buenas, ¿qué tal? Muchas veces me preguntáis este tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la TLS y TLS, PHTLS? Bueno, pequeño resumen, muy muy rápido. ATLS, curso de trauma hospitalario para médicos. Únicamente para médicos, exclusivo para ellos. Curso clasista, donde los haya. La vertiente enfermera se llama ATCN, Advanced Trauma Care for Knows. Es un curso destinado a enfermeros en el ambiente de las urgencias hospitalarias. Luego, medio extra hospitalario. Tenemos dos cursos, el ITLS, que los gestiona SEMES, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, y el PHTLS con centros de entrenamiento. Los dos cursos son muy buenos. Si te quieres formar, da igual uno u otro, pero fórmate en trauma. Gran diferencia, ITLS tiene el ITLS básico, destinado a los test, a los técnicos de emergencias sanitarias, y el avanzado, a médicos y enfermeros. Este punto a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque en la calle trabajamos juntos, las tres categorías. Entonces, el que separen los cursos, la verdad es que no me gusta nada. Mientras que el PHTLS es un curso de trauma extra hospitalario, en el que lo pueden realizar técnicos, médicos y enfermeros. Poco más, espero que os haya ayudado. Venga, hasta luego.